Una exclusiva más para Sonido, Rebooks y Adolfo, Rosada hasta New York y la nueva organización Sin Miedo al Éxito. Bonnie, apareces de nuevo en mi alcove, mi alma parece estallar Y entre sábanas blancas tu cuerpo y el mío son como un volcán Como tú, nadie pudo hacerme el amor Tú que tienes la piel, la mirada, el fervor y el sabor de la seducción Como tú, nadie pudo atraparme así Y llenarme la vida, entregarse a mi juego en plena edición Tú la que me vuelves loco, eres de las mujeres la más especial La que vive en mi cabeza y en la cama siempre me da más y más Tú la que me vuelves loco, eres de las mujeres la más especial La que vive en mi cabeza y en la cama siempre me da más y más Tú, yo, soy el que quiere tenerte y hacerte el amor brutal Hemos logrado vivir el placer del amor carnal Tú, yo, soy el que quiere tenerte y hacerte el amor brutal Hemos logrado vivir el placer del amor carnal Para que la suene, sonido de techo, el conquistador Y su radio, la grandeza sonidera Esta es, para que la toque, sonido Black Panther De la dinastía de Mures Como tú, nadie pudo hacerme el amor Tú que tienes la piel, la mirada, el fervor y el sabor de la seducción Como tú, nadie pudo atraparme así Y llenarme la vida, entregarse a mi juego en plena edición Tú la que me vuelves loco, eres de las mujeres la más especial La que vive en mi cabeza y en la cama siempre me da más y más Tú la que me vuelves loco, eres de las mujeres la más especial Tú, yo, soy el que quiere tenerte y hacerte el amor brutal Hemos logrado vivir el placer del amor carnal Tú, yo, soy el que quiere tenerte y hacerte el amor brutal Hemos logrado vivir el placer del amor carnal Y para que la suene, sabroso, sonido, chambacú, el ritmo del sabor Desde Tlaxcalo, México, los graviteros